Música Se me vienen muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos, muchas emociones, muchas alegrías que vivimos porque estaba en divisiones inferiores del Bucaramanga con Tercero Leopardo y Pipo Suárez estaba jugando con él, era el técnico y me dijo que me presentara a la selección Santander que yo tenía como jugar en la selección y empecé a entrenar, llevé un grupo de jugadores de la cuadra y todos entrenaron menos yo y así seguí entrenando hasta que me dieron la oportunidad estuve en la selección, llegué a la selección y ahí empezó prácticamente mi carrera quedé dentro de los 25 que convocaron y se empezó a trabajar con esa fe y con esas ganas que teníamos porque en Santander había mucho fútbol y salimos elegidos con la selección Santander y fue cuando enfrentamos el campeonato estábamos en el hotel Príncipe, porque hubo dos hoteles que fue el Pilar y el Príncipe donde nos albergaron y salimos y eso fue una caravana para llegar al estadio pero lo impresionante fue cuando llegamos aquí, esto pues está todo cambiado el Camerino de nosotros era el Camerino Sur y eso estaba lleno, salimos a la cancha y esto estaba a reventar el estadio era la primera vez que lo veíamos lleno y como decían los directivos, era la primera vez que una selección llenaba el estadio y salimos a ahogar, nosotros sabíamos que con el empate era campeón pero el equipo siempre buscó desde el primer minuto de juego ganar, brindarle a la afición un título y pues sí, Antioquia se metió atrás y se defendió mucho, no pudimos hacer el gol pero de todas maneras fuimos campeones esa vez la gente se tiró toda a la malla cuando eso había malla y tenía uno muchos amigos y dimos la vuelta olímpica aquí en Bucaramanga La afición que acompañó al Bucaramanga nos empezó a acompañar y el estadio las últimas fechas prácticamente el octagonal se llenaba el estadio pero no como el día de la final que el estadio fue a reventar nosotros tuvimos como esas más ganas y más punto honor y nos entregamos los 90 minutos y fue cuando le dejamos el primer título a Santander Alberto sacó 20 jugadores, se inscribieron, dejó 5 al azar esperando ingresarlos empezamos a trabajar y se conformó, yo me acuerdo que en ese tiempo había como 8 o 10 directivos nosotros entrenábamos aquí todas las noches, de lunes a viernes y empezamos a entrenar y todos los directivos llegaban usted veía todos los directivos en un lado, en otro, el uno hablaba, el otro y llegábamos y siempre pues la amistad y la recocha y nos fuimos creando como una familia encabezada por don Carlos Arena, los directivos, el Coco, Norberto Anaya Norberto Anaya era el que nos hacía reír, pasar gratos momentos muchos chistes, Alberto nos decía las posibilidades que podíamos tener durante cada partido y así se fue creando ese grupo fantástico y todo la convivencia que tenía mujer era de hermanos íbamos con la mentalidad siempre de ganar en todos los partidos nunca fuimos a sacar un empate ni que un resultado, nada nosotros porque Alberto nos decía y nos metió eso en la cabeza teníamos buen equipo y teníamos mejores jugadores que cualquier otro entonces nos convencimos, le seguimos la tarea de lo que él nos pedía y eso fue lo que nos dio a la postra el título En el año 80 había jugado pocos partidos e hice 13 goles Herrera había quedado con 14 goles, fue el goleador en el año 81 que fuimos campeones, hice 31 gol con récord creo que imposible de borrar porque ahorita son menos partidos y partidos así que me marcaron mucho el día que nosotros le empatamos a Antioquia en Medellín que me quebraron las dos costillas porque pues sentíamos y era un equipo que siempre batallaba y peleaba en todos los lugares jugamos un partido aquí en Bucaramanga y nació cuando don Carlos dijo pero yo veo el ambiente muy opaco y todo mire cantamos el himno de Colombia pero vamos a crear nuestro himno Campesina Santanderiana porque nosotros somos santandereanos y empezamos a cantar y esa fue la cabala de nosotros todos los partidos porque siempre que íbamos a viajar en el bus se cantaba Campesina Santanderiana y terminaba el partido, se cantaba y eso fue algo que siempre nos caracterizó a nosotros cantando eso, lo cogimos como himno para mí lo principal es porque no hay un trabajo de niños donde hay que enfocar a los jugadores al mirar más allá no mirar aquí solo en Santander de yo voy a prepararme para enfrentar a un equipo y ganarle y el otro al otro no, usted tiene que trabajar duro con mira porque hoy en día vemos que ya un niño juega y patea el balón y el papá dice que lo está vendiendo, que va a ser mejor que Messi entonces ellos creen que Falcao o James para no ir tan lejos ellos llegaron de la noche a la mañana a jugar fútbol no, fíjese Falcao en sus entrevistas cuantas veces ha dicho que le tocó aguantar hambre sí, en el fútbol se aguanta hambre mucha gente, hemos aguantado hambre pero supimos esperar y llegar hoy en día no, hoy en día el niño tiene todo porque el papá le da, pero el padre tiene que llevarlo y dejarlo que el niño entrene, que el niño se deleite jugando no exigiéndole